A los gatos les fascinan las cajas, esto es algo que sabe todo el mundo. No es raro encontrarse por internet con vídeos de gatitos metiéndose en cajas pequeñas o jugando con ellas. Incluso es muy probable que tu gato también lo haya hecho si le has dejado alguna caja a su alcance. Lo cierto es que esta admiración tiene su porqué. Se puede dar una explicación a este comportamiento tan característico. En este vídeo vamos a hacer un repaso de las 7 razones por las que los gatos aman las cajas. Los gatos son animales depredadores y llevan en sus genes cazar. Como buen depredador intentan no ser visto antes del momento de la caza. Una caja le permite esconderse para acechar a la presa, aunque en una vivienda la presa serás solo tú, otro gato o algún juguete. Una sensación similar es la que sienten al jugar en los túneles para gatos. Pueden esperar en el interior y cuando vean a su presa saltarán para alcanzarla. En lugar de querer esconderse para cazar, en ocasiones querrán simplemente observar lo que sucede a su alrededor. Los gatos son muy controladores y necesitan saber qué es lo que pasa en su territorio. Las cajas son el lugar perfecto para sentarse y observar. Saben que pueden controlar a otros gatos o incluso a ti sin ser vistos. Piensa que un gato pasa buena parte del día durmiendo. Si saben que se encuentran ocultos, podrán relajarse y descansar. En la naturaleza pueden ser las ramas de un árbol o cualquier sitio en alto, pero en tu casa una caja les funcionará de maravilla. Dentro de tu casa tu gato se sentirá a salvo, pero esto no quita que su instinto le haga actuar de esta manera. La temperatura corporal de los gatos es superior a la nuestra, por eso buscan descansar en lugares cálidos. Pese a que una caja de cartón no emite calor, sí que guarda mejor la temperatura de su cuerpo. El cartón es un material aislante, esto quiere decir que mantiene el calor sin que se escape al exterior. Pero además, si la caja es del tamaño de tu gato, le permitirá hacerse un ovillo. Esta es la postura que más les gusta adoptar para mantener su temperatura corporal. Los gatos son tremendamente curiosos, necesitan investigar todo lo que les rodea, ya sea una caja, una bolsa o cualquier cosa que les llame la atención. Cuando vean una caja tendrán que investigar lo que hay en su interior, y qué mejor manera de hacerlo que metiéndose por completo en ella. El cartón les mantiene calientes, pero también es un material perfecto para rascar y morder. En él podrán clavar sus garras y sus dientes, dejando de paso su marcaje. De hecho, venden rascadores fabricados enteramente de cartón. Se trata de un material que disfrutarán destrozando. Con una caja, un gato puede saltar, esconderse, vigilarte... Al fin y al cabo se divierte con ella. Podríamos decir que se trata del juguete más económico que le podemos proporcionar. Los gatos domésticos no tienen demasiados estímulos, por lo que una caja se puede convertir en un objeto con el que divertirse. Prueba a dejar alguna caja de cartón a su disposición. Puedes hacerle agujeros para que mire a través de ellos o meta las patas para cazar algún juguete. Aprovecha el bajo coste de estos elementos y proporcionales un lugar en el que esconderse y observar. Lo ideal es que combines las cajas de cartón con otros juguetes interactivos. Además, un rascador y un árbol para gatos son otros de los objetos fundamentales que harán que tu gato sea feliz en tu casa. Cuéntanos, ¿a tu gato le gusta jugar con las cajas de cartón? Si te ha parecido interesante el vídeo déjanos un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!